¡Vamos a la baile! 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 Música Y tú has prometido regresar Y por tu novia tú volverás Pronto, muy pronto tú volverás Y yo sé que para mí tú volverás Y tú has prometido regresar Y por tu novia tú volverás Muy pronto tú volverás Y yo sé que para mí tú volverás Y yo cantando te esperaré Por alguien bailando te esperaré Pronto, muy pronto tú volverás Y yo sé que para mí tú volverás Y te esperaré, te esperaré Y porque te amo te espera ¿Por qué me llevarás? Me llevarás Y porque me amas me llevarás Te esperaré, te esperaré Y porque te amo, te esperaré ¿Por qué me llevarás? ¿Me llevarás? ¿Y por qué me amas? ¿Me llevarás? ¿Por qué me llevarás? ¿Por qué me llevarás? Yo sé que para mí tú volverás, y tú has repetido regresar, y pronto no me lo volverás, y pronto, muy pronto tú volverás. Y yo sé que para mí tú volverás, y yo cantando te esperaré, para mí me lo volverás, y pronto, muy pronto tú volverás. Y yo sé que para mí tú volverás, y te esperaré, te esperaré, y porque te amo te esperaré, me llevarás, me llevarás. Y porque me amas me llevarás, y esperaré, te esperaré, y porque te amo te esperaré, me llevarás, me llevarás. Porque me amas me llevarás. Gloria a Dios, aleluya. Vamos hermano, que tú alabándolo, alabándolo, alabándolo. Gloria a Dios, alabándolo, alabándolo. Gloria a Dios. Con toda la familia, ven, morir. Yo sé que un día lo vamos a ver, a la hermana. Un día, cada uno de ustedes van a poderlo ver, a sus abuelitos, a sus seres queridos. allá arriba en el cielo en la presencia de nuestro Señor Jesús solamente les pido que tenga fuerza cada uno de ustedes y que se esfuercen en los caminos del Señor que los dé fortaleza voy a pedir a todos sus hijos por favor que se reúnan ahí sus nietos todos tomados de la mano abrazados hoy le atrevó a ella que el papá Dios lo haya llamado pero les ha dejado un legado bien grande que es cortar la palabra de Dios y el mensaje de Él y este cántico les quiero animar a cada uno de ustedes y traerles un poco de gozo en su corazón un día contigo yo me encontraré un día contigo yo me encontraré contigo yo me encontraré contigo yo me encontraré contigo yo me encontraré si ya no lloré yo sé que un día te voy a encontrar con ella y decirle mamá papá te he extrañado tanto y ahora vamos a estar juntos para gozarnos en la presencia de papá para alabarle por toda la eternidad hoy nos dejas hoy nos dejas por un breve tiempo hoy duermes por un breve tiempo pero un día despertarás un día contigo yo me encontraré contigo yo me encontraré contigo yo me encontraré y cuando acabado la carrera he peleado la batalla y allá me espera la corona y de la vida eterna y allá me espera la corona y de la vida eterna y ahora sin duda suerte y la Un día, un día, contigo yo me contaré Un día, un día, contigo yo me estaré Y cuando he acabado la carrera y he peleado la batalla Y cuando he acabado la carrera y he peleado la batalla Y ahora me espera la corona, vive en la vida eterna Y ahora me espera la corona, vive en la vida eterna A su nombre, a su nombre Ahora ahí que estamos en la corona de la vida eterna Y un día le volveremos a ver yo confío en ello y creo Porque yo sé que es en la presencia de nuestro papá Dios A su nombre, a su nombre, a su santo nombre Así como Jesucristo dijo que volvería en las nubes Y los muertos en Cristo primero resucitarían Y creemos eso, porque Jesucristo vuelve Y esta noche vamos a cantar esta alabanza que dice que Jesucristo vuelve a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Jesucristo dijo que volvería Ha pasado el tiempo y le sigue esperando Pasarán los días, pasarán los años Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando Jesucristo dijo que volvería Ha pasado el tiempo y le sigue esperando Pasarán los días, pasarán los años Aquí estarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando Te amo Jesús, yo te amo Te amo Jesús, yo te amo Pasarán los días, pasarán los años Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando Pasarán los días, pasarán los años Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los años Su Cristo dijo que volvería Ha pasado el tiempo, te sigo esperando Pasarán los días, pasarán los ojos Hay que estaré, no me rendiré, seguiré esperando Su Cristo dijo que volvería Ha pasado el tiempo, te sigo esperando Pasarán los días, pasarán los años Hay que estaré, no me rendiré, seguiré esperando Te amo, Jesús yo te amo Te amo, Jesús yo te amo Pasarán los días, pasarán los ojos Hay que estaré, no me rendiré, seguiré esperando Yo sé que a más de uno aquí la hermana les dijo Síganme los caminos del Señor